Y esto es para que le tupas macizo a los timbales, compadre Julio Y hasta donde estés, compadito Suerre No te equivoques, somos Roteo ¡Hey! 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 Ahora todo el mundo vamos a bailar, el tiempo caliente que está a rodar Todos los que bailan lo van a gustar, el tiempo caliente que está a rodar Ahora todo el mundo vamos a bailar, el tiempo caliente que está a rodar Todos los que bailan lo van a gustar, el tiempo caliente que está a rodar A bailar y a gozar, a gozar y a bailar ¡Hey! 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 Ahora todo el mundo vamos a bailar, el tiempo caliente que está a rodar ¡Hey! 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 Vamos a bailar, el ritmo caliente que está a tonar A bailar y a gozar, a gozar y a bailar Y aunque se enloque, tu manito se te juro Ahora todo el mundo vamos a bailar, el ritmo caliente que está a tonar Todos los que bailan lo van a gozar, el ritmo caliente que está a tonar Ahora todo el mundo vamos a bailar, el ritmo caliente que está a tonar Todos los que bailan lo van a gozar, el ritmo caliente que está a tonar A bailar y a gozar, a gozar y a bailar Y eso es todo tuyo, cánticos A bailar y a gozar, el ritmo caliente que está a tonar